Ciertamente Dios nos ama, pero Él no nos va a dejar, no te va a dejar como estás. No creas que el Señor nos va a tratar esa área de tu vida que ahora mismo está en tu pensamiento. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.